Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Skullgeabs, esta vez con Peacock, ya habíamos pasado por esta conversación antes, así que me la salto, a ver, y Tommy, Andy, oh Dios mío, todos los chicos están enojados, volví a luchar contra Peacock, con Peacock, y créeme que me resulta de un chico de rondar a Peacock. No, 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 no. No, 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 no ¡Gan! 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 Sí. Nos encontramos en el sótano. Y encontramos a... Mary. Esta vez te voy a derrotar. ¡Mary! Patricia, no debiste haber venido. No te preocupes por mí. Mi búsqueda está a punto de acabar. ¡Ah, por favor! No me preocupes por ti. Algo de MacGuffin, demoníaco, te convirtió en una máquina de matarte en la tumba. Y a mí me crearon para detenerte. Y no tienes ninguna posibilidad de vencerme, así que... ¡claro que estoy preocupada por ti! Pero, Patricia, ahora me entenderás... ¡Ah! Es él, entonces. Esta gente es perversa. Desde los traficantes esclavos de Romansham, hasta sus patrones, los médicos, todos de memoria. Patricio, fíjate, por favor. Yo no puedo garantizar tu seguridad por mí. ¿Sabes qué no puedo hacer? Debes estar tan delotado por luchar contra eso que se dentro de ti. Uno de estos días, se te torcerán las cosas y acabarás igual que esos tipos. O peor aún. No me dejes una opción de derrotarte, arrepentarte y arrancarte de su cumpleaños. Esperamos que quede algo de ti. Lo suficiente como para que podamos soltar mis contas. Y tomar mis defensas para todo este tema. Oh. Yo siento pena. Bueno, no canta. Solo esperamos poder derrotarla. No pienso que te iré fácil. Adios, esto va a ser refugio. Menos y señores, tiempo de gole. ¡Suscríbete! 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 ¡ участ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cumplice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Atención! ¡¿ Quando? ¡能 alegrísimo dejad battle now!? ¡Daoooooo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que tal vez podría arreglar las cosas Y castigar a la gente que te hizo eso Fin de la historia Siempre serás mi amiga, ¿lo pillas? Eso me hace feliz, muy feliz Te diré algo Voy a continuar con tu trabajo Ya te he vencido Y está todo solucionado Me he quedado sin objetivos Pero acabar con esos idiotas de la mafia Suena interesante Eso sería maravilloso Gracias Patricia Me ha gustado verte Por última vez ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que paso Historia de Valentin Desbloqueada Vamos a ver Si No 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 Esperen Esperen que hice que hice No 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 que hice que hice Ladies and gentlemen It's Showtime Just a moment You've got a lot to learn Tenemos a Valentin desbloqueada Entonces ya saben para la siguiente edición Tenemos Sexy Valentin Lista para jugar Y nos veremos En la siguiente edición de Schoolgirls Hoy fue un momento muy emotivo Por varias razones Logramos derrotar a Schoolgirls con Peacock Ya se lo queda desbloquear a Double Y después Skiggy Y muy bien Nos veremos en la siguiente edición de Schoolgirls Adiós Un beso a todo el mundo Si Es un beso de agua Esto se me Esto se me